... ...han habido 10 puestos de artesanos este año... ...en la segunda semana de la artesanía... ...que se ha celebrado en la Casa de la Juventud... ...hemos querido colaborar como entidad también... ...porque entendemos que es un sector tradicional... ...que puede brindar trabajo en Linares... ...y que desde el colectivo Manos de Trapo... ...se está intentando activar y dinamizar... ...por tanto este año hemos participado... ...a través de actividades infantiles... ...gracias a nuestro voluntariado, nuestras monitoras... ...haciendo juegos populares, maquillaje, globoflexia... ...y nada, que queremos colaborar como decía en este sentido... ...con el desarrollo de la artesanía... ...y con muchos más proyectos que vayan vinculados... ...a la recuperación de ocupaciones tradicionales... ...este año la Semana de la Artesanía... ...ha contado también con la colaboración... ...de Nutrisuli y de la Frontera... ...que han hecho diferentes actividades... ...una de ellas es la Ruta del Comercio... ...que fue un éxito también de participación ayer... ...y Lola de Nutrisuli con el estudio antropométrico... ...de un grupo de personas que han ido... ...y han sido asesoradas tanto... ...en lo que deben de comer, como lo deben de comer... ...de acuerdo a su constitución, a su volumen... ...y ya le ha tomado su peso... ...y como digo, ha dado consejos... ...para que puedan tener una vida saludable.